Muy buenas a todos, que pases de iPod, Selection HD Bienvenidos a un nuevo canal, hoy es un nuevo vídeo de Pop Life Hoy hermanos tenemos preparado un atraco al bar central de Laxite No tenemos ni idea ni del dinero que nos vamos a sacar ni nada sinceramente Pero bueno, intentaremos con esos chavalitos que estamos hoy aquí hacer lo posible Hoy estamos con Kaku, Sebe, Neha, Hosted, Chino ¡Hola! Y el que no sabe volarse, Nefa ¡Ah! Madre, ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy ahí, soy ese, soy ese de casco ¿Qué haces, Nefa? Venga, pues ahora me dio aquí esperando Bueno, hemos comprado MP5, ¿vale? Tan fuertes, tan poderosas Mirad lo que pueden hacer, ¿eh? Disparar todo el mundo al edificio a la E3 Bueno, todo esto de aquí lo hemos hecho con MP5, ¿vale? Para hacer una tontería, pero lo hemos hecho con todo con MP5 ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¿Se puede destruir esto? ¿No se destruye? Vaya Bueno, espérate, aquella atalaya de allí, mira ¡¿Has visto?! ¡Jajaja ¡Jajaja! Con un cargadón solo Este tío es genial, ¿eh? Ya tenemos cargados, vale Hemos comprado MP5 todos, ¿vale? No son las mejores Pero bueno Yo, al menos, son las que puedo llevar yo Porque no tengo más aprendido, la verdad Y hoy, hermanos, vamos a intentar atracar ese sitio Entonces, eh... Técnica para atracar muy sencilla Kaku Dime Te compras un chaleco bomba, ¿vale? ¡Ja! ¡Vale! Después... paso número 2 no lo detones por favor pides mucho paso número 2 no lo detones paso número 3 vamos al bar vale atracamos el bar y decimos que caco es un raen una vez una vez hemos atracado pediremos un rescate por caco vale pero los policías no sabrán que lleva un chaleco bomba bien le entregamos a caco y cuando caco esté con los policías salimos explota salimos con los mp5 y nos vamos me gusta todo el libro ahora sencillo que os parece la idea y pongo nos vamos corriendo pero se te va a quedar sin gasolina esta vez o vamos a explotar un terrorista que no sabe explotar me lo dice mira hoy te voy a explotar hoy caco te va a pasar la mano por la cara es verdad yo venga va a subirse al coche caco dime voy te compro el chaleco bomba pero quítate ese chaleco caco quítate ese chaleco y es el que va a enseñar a explotar y es el que va a enseñar a explotar yo flipo te lo juro bro porque hemos escogido porque hemos escogido como explotador en serio porque ya teníamos armas verdad no me acordaba como explotador y compañero tengo aquí mi cual chaval que este cual está petadísimo de cosas tengo aquí señales de tráfico y todo la policía una para más una porra tenemos las movidas estas para curarnos los first aid que están bastante bien y un montón de kiwis podríamos pillar por el camino incluso torren o sea yo lo veo pero no tenemos no sé si tendremos coche para porque ya sabes que no sabe conducir así que no sé si va a llegar cacu sin lamentarse 500 millones de veces en sí en el caso de que tengamos que darle un aviso a la policía para que vean que vamos atento a cualquier cosa pues nos cargamos al otro rehen y ya está si también como es el malo pues bueno que cuesta ya si alguien me da 30.000 de verdad tío a ver si tengo 200 horas pa que chaval se compre un chaleco bomba tío increíble para que se inmuele cruzando la esquina así que si no va a llegar no va a llegar ni a la puerta no va a llegar ni a la puerta se va a suicidar yo lo sé como pases en el botón de explotar cuál era cualquiera cuando le da la ruedecita te sale así que te cuidado no va a salir ni por la puerta y vamos a explotar cuatro veces ya verás sino la cosa que lo llevo yo mi coche sabes a ver sobre todo importante el coche de atrás que se vaya lejos vale y sobre todo no te bajes del coche y cuando lo hagas muy cuidadosamente eligiendo las opciones vale cacu vale está conmigo está conmigo no toque ningún botón cacu deja el teclado y el ratón tranquilos vale vale y ahora es que encima no lo aparcan y en el aparcamiento tío que inútil que es de verdad te lo digo la verdad es que es rápido es escuchar a la juanpar ya verás ya verás tengo miedo no voy a cañar que tengo miedo no te acerques tanto a nosotros mira el coche que he tirado macho es el coche del otro terrorista que está entrando nuevos que no saben ni conducir los nuevos terroristas que están entrando tío es que no saben ni explotarse como el nefa tío me gusta que me bajan vale bájate aquí los que que nefa por mucho que me nace nunca va a explotar va bien cacu muy cómodo me siento como frodo con el con el anillo que el anillo es una bomba sí pues ten cuidado no te acerques mucho al monte del destino bueno es decir que le va como anillo al dedo bueno vamos a intentar a haber un ataque torneista hace poco vamos a intentar que que la policía nos haga un poco de caso porque la policía se ve que está un poco hola buenas tardes pero bueno uy uy camiones camiones cuidado con los camiones uy va 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 que está en rojo jefe y es rojo para nosotros exacto vale deberíamos aparcar el coche un poquito atrás para que se explota para que no explote con la bomba ¿sabes? claro aunque igual explote se carga la casa entera ¿sabes? también y nada nosotros aunque bueno como aquí la casa nunca se explotan las casas tío es que va a ser una de por favor levanta las manos hola papá jajajaja vale estamos ya estamos ya chicos cualquier cosa apago el motor bajados del coche listo vale rápido rápido dentro rápido rápido dentro todo rápido dentro todo rápido dentro va nos puede ver alguien y da el aviso vamos vale como se hace para robar al tío este robar bar no se hace vale ¿dónde está el kaku? estamos aquí embarcando joder macho tío venga hombre hola papá vamos vale kaku bájate bien del coche por favor ¿estás? si venga va pues vente para dentro del bar no soy yo eh que se quede fuera con las manos levantadas a ver chino estate quietecito kaku tú cállate en la puerta con las manos levantadas levanta las manos si hombre para que cuele esta esta esposa vale vamos eh vamos al bar ya hay otro robot progreso debe esperar que termine bye que bien que ilusión que raro vaya tío no me fastidies kaku eeeh te voy a quitar las esposas jajajajaja y sobre todo kaku no toques nada ahora mismo vale vale importante importante vamos a movernos unos cuantos para secuestrar a gente vale a uno más vale aunque sé sé que es un error porque el chaval no se va a callar en todo el rato y la vamos a liar ya verás no se va a callar la maldita boca es que te lo juro tío ya verás pues le pego un tiro uy mira ese mira ese coche hermano chua que sube eh lambo grafiti loco esta reventado pero yo creo que me lo puedo quedar eh si espérate hay que un tío mira nefa nefa no no habrás tardes caballero espérate a ver donde va a ver donde va eh pero mira que el coche mas guapo si loco se me ha estrellado aquí tío estamos arreglando ua bro que esta perfecto esta perfecto esta perfecto oye tu eres chino si si tengo que repararlo y ya esta tu eres chino pues si pues levantame las manos eso levanta la manita levanta la manita pero rapidito venga rapidito venga nefa llévatelo para allá llévatelo para allá pero que no tengo esposa papa da igual no pasa nada que camine venga tira para allá súbete al coche no no que no se suba el coche que vaya para allá si esta allí al otro coche al negro el se ve hazlo tu por favor que este no se entera uu tengo el lamborghini arreglado tu bros mirad uuuh mirad que tiene un lamborghini una loco mirad el lamborghini tu como mola esta feisimo vinilado eh tio no me gusta nada lo ha cogeo tu el lamborghini que la ha cogeo siiii si el tio lo coge estamos aqui en una raca y se va con un lamborghini hombre es un lamborghini en serio si osea lo acabas de dejar tirado lo parco aqui detras lo parco aqui detras lo parco aqui estas para la huida sabes tambien ah vale vale pero si acaso para tener mas coches sabes parco rompemos un muro de los de atras hombre tambien estaría bien si si Para que se piense que vamos a salir por ahí, ¿sabes? No tengo llaves del Lambo, mierda No puedo, se ve Vale, da igual ¿Lo podríamos robar? Vale, vamos a secuestrar más gente Sí, 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 vamos Vamos a secuestrar a todo el pueblo De aquí a que venga la policía podemos secuestrar a lo mejor a 10 personas Puede que haya alguien ahí en correo, o sea, espérate Vamos, vamos, vamos ¿Para qué tiene que haber gente? Vaya No, aquí no hay nadie Tenemos que encontrar un tío ahí que está por aquí tirado, ¿sabes? En plan... Sí Mírame por donde... por el trabajo de basura y eso Y donde se entrega el agua Vale, vamos, vale ¡Hullo, hullo, hullo! Se ha reventado aquí un coche, tú Mira, mira, mira ¡Hullo! ¡Hullo que se ha andado! ¡Aparta, jepe! ¡Pringao! ¡Eres pringao! ¡Vaya! ¡Vaya! Se escucha... ¡Pringao! Y te choca ¡Hostia! ¡Joder, macho! ¡Se me ha dado una vuelta! ¡Señor! ¿Qué le ha pasado, señor? ¡Ya ha pasado! ¿Está usted bien? ¡Sí! ¡Me he matado! Lo metemos dentro de un elfa y que se... ¡Venga! ¿Estás herido? ¡No, estoy bien aquí! ¡No, digo que si estás herido! ¡Estás herido! ¡Sí, bueno, estoy bien! ¡Ah, ¿estás bien? ¿Quieres que te entre para el quad? ¡Ok! Voy a expulsar al otro ¡Va, pues súbete al coche! ¡Va, pues súbete al coche! ¡Que te llevamos! ¡No se puede hacer! ¡Que te llevamos! ¡Qué tonto que es, tío, macho! ¡Que se ha montado, tío! ¡Que se ha montado! ¡Os traemos otros, chicos! ¡Nefa! ¡Jajaja! ¡Eh, nefa! ¡Salid de la entrada, que os traemos otro! ¡Soy hielo! ¡Sí, tenemos ya tres! ¡Dos, sí! ¡Da igual, da igual! ¡No pasa nada! ¿Hacia dónde está su quad? ¿Está más atrás? ¡Ah! ¡Sí! ¡Eh! ¡Bájate, bájate! ¡Bájate! 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 ¡8x2 tira pa' adentro, Eduardo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Chico, probazo para ellos, tío, ya! ¡8x2 tira pa' adentro, Eduardo! ¡Ja, ja, ja! ¡Perfecto! ¡Hostia, tío! ¡Te reparo el quad, vale! ¡Monta! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Y tiene el quad junto detrás suyo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hostia, qué punto, tío! ¡Uy, mira, mira! ¡Aquí hay gente! ¡Aquí hay gente! ¡Woo! ¡Esto no se nos asegura, ¿no? ¡No, no! Venga, Chino, a ver cómo lo haces ¡Uy, espéte, espéte, espéte! ¡Esperte, espéte! ¡Sí, sí, sí! ¡Es un nuevo! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dentro? Dentro de la tienda, dentro de la tienda A ver cómo lo hace, Chino ¡Wip, wip, 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 wip! ¡Hola, caballero! ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenos días! ¿Qué tal estás? ¡Muy bien! ¡Ah! Yo también. ¿Se viene a dar una vuelta? ¡Venga! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¡Que madre se encuentran a las peñas! ¡Ja, ja, ja! ¡Pues ya está! ¡No me lo creo, bro, tío, en serio! Es que, eh, estamos consiguiendo dinero, ¿sabes? Para poder comprarle un deportivo. ¿Usted quiere también comprarlo? ¿Pues esto, no? ¿Sí? Sí, se me dice. Vale, de acuerdo. Está muy poco. ¿Ve el baque aquí? Venga, venga. Venga conmigo. ¡Mira, venga! ¡Mira, está la poli ahí! ¡Mano arriba! Eh... ¡Mira, está! Le digo, hay una traga perra que está rota y se falla. Tú, que tenéis a la poli detrás. Nexus, que tenéis a la poli detrás. Con las pistolas sacadas, hermano. Eh, no se mueva, no se mueva. ¡Hostia! Secuéstalo, secuéstalo, secuéstalo. ¡Levántame las manos tú y el otro! Venga, tú y el otro, los dos. ¡Oh, que están aquí! ¡Casa, casa, casa! Venga, levántame las manos los dos policías. ¡Hostia, vamos a hacer que se están dando todo el mundo, tío! ¡A final! ¡Vamos a secuestrar a todo el mundo, tío! ¡Hostia, no me lo puedo creer, tío! ¿Quién es que le matara a toda esta gente? Tengo aquí en el bar cinco rehenes, tú. ¿Qué dices? ¡Sí, señor Pantón! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sorpresa! ¡Ja, ja, ja, ja! Si, no, me tienes que expulsar a esta y me va a tirar las almas. Como no me las tire, esto me da aquí. Y la radio también, la radio también. Venga. Venga, rapidito. Eso es pistólica, vamos. Eso es pistólica, vamos. ¡Ay, señora gente! ¡A ver! ¡Que os calléis la boca, hostias, todo el mundo! ¡Que me pongo muy cabreado! ¡Ja, ja, ja! ¡Y tú, que me pico! ¡Que me oigo por tu boca! ¡Que me oigo por tu boca! Pero así no estoy hablando. ¡Que me oigo por tu boca! ¡Vamos, vamos, vamos por más, vamos por más, por favor! ¡Vamos por más, loco! ¿Qué dices? Vamos a por más, vamos a por más. Chino, púsame esto de fuera. Vamos a por más, tío. Vamos a por más, tío. ¡Ja, ja, ja! ¡Listo! ¡Hostia, qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡China, súbete! ¡Qué locura! ¡No me lo puedo creer! ¡Ja, ja, ja! ¡Todos los días secuestrados ahí en el bar, tú! ¡Hostia, tío! Vaya fiesta de gente aquí, ¿sabes? Nefa, ves a comprar esposas, Nefa. ¡Que nos van a faltar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Espérate, que tenemos un problema, chicos! ¿Qué problema? Que la única policía son estos dos. ¡No me jodas, loco, tío! ¡En serio! ¿En serio, bro? ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡En serio, tío! ¡Hemos secuestrado a los dos únicos policías que nos poden tener! ¡No, no! ¡Entonces! ¡No, no! ¡Se ve, se ve! ¡Cógelo, cógelo! ¡Cógelo, el policía! ¡Y vamos a robar los manalos, tío! Para sacar dinero, ¿sabes? ¡No, no! Si está aquí, tranquilo, que estás posado. ¡Vale, vale, vale! ¡Es nuestra, la ciudad! ¿Podemos llevárnoslo mientras robamos? ¡Y explicarle cómo robamos! ¡Claro! ¡Claro, claro! ¡Es verdad! ¡Otras! ¿Qué ha pasado? ¡No he sido, no he sido! ¡No he sido cago, no he sido cago! ¡Uy! ¡Vamos a robar la, la, la de esta, de la policía, tío! ¡Mira! ¡Claro! ¡Podemos hacer lo que queramos! ¡Es nuestra, la ciudad! ¡Claro, ahora es nuestra, la ciudad, tío! ¡A ver! ¡Mira, ven, Chino, ven! ¡Que te enseño un truco! ¡Mira! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Esto no se lo digas a nadie, eh, Chino! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Pon alerta 1 de taser! Es que seguro estáis en la comisaria, ¿verdad? Voy a poner alerta 1 de taser, sí, alerta 1. ¡Mira, mira, mira! ¡Ja, ja, ja! ¡Alerta 1 de taser! ¡Ja, ja, ja! ¡Esperate! Voy a poner... Voy a poner, mira. Alerta... Alerta 1 de taser. Alerta... Alerta... Alerta Fudra, mira, mira. Alerta Fudra. Podría mostrar a la policía y obligarla a que nos abran todas las puertas. ¡Pero si están aquí! Policía, alerta Fudra, comando Fudra pone... ¡Ja, ja, 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 ja! No, no, no. Alerta 1, alerta 1. Hostia. Coge, coge. Yo quiero un cartelito de esto. Sí, sí, vamos a coger uno para poner... Ahí, este, este. El de esto. Vengámonos. Chicos. ¿Qué pasa? Me habéis dejado solo con 6 Re en esto. Esto yo. Correchino. Vamos a atracar el Manolo. Vamos, vamos, vamos. Vamos a atacar el Manolo. ¿Nos llevamos a un policía para que vea cómo lo atracamos? No, no, mejor no. ¡Sí! ¡Por favor, por favor! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien! Le voy a explicar cómo lo va Manolo. Se ve, se ve. Dime. Saca un policía que nos lo vamos a llevar con el coche. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Se acaba un chulo. Dile que... El que quiera dar una vuelta que venga. Mételo, mételo en el coche. A ver. Escúchame. Se va a ir con mi compañero. Mi compañero le va a explicar las cosas como son. Exacto, yo le voy a explicar las cosas como son. ¿Le ha quedado claro? Papá, leele los derechos, papá. Es verdad. Es verdad. Tiene usted derecho a... Bebida y comida si usted quiere. Tiene usted derecho a una llamada. Todo lo que diga será utilizado en su contra. A ver, mete el silencio. Y que te calla en la boca, que si te meto, ¿vale? ¡Te quedo claro! Tranquilo, eh. Esto es tranquilo. Mételo, mételo, mételo. Mételo pa' dentro, venga. Yo soy de fiar. Venga, súbete. ¿Que nos vamos a dar una vuelta? Sí. Conre, súbete. Calo, le he subido a un escupo. Yo le he dicho que queremos mucho dinero. Tenemos seis rehenes. Calo, yo que no lo habilo. Le digo que no se abra la comisaría, tío. Yo soy nada, eh. Le digo que no se abra la comisaría, tío. ¿Sí? Que no haga un tour primero por comisaría. ¿La gente? No, 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 no. Dámelo. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Es que tengo un primo y vamos a visitarlo. Álvalo, ¿verás? No, no, no se puede que tenga miedo. ¿Usted ha preso su vida? Mucho. Ah, entonces le va a gustar la vuelta que le va a matar. No me fío, eh. Mira, señor. Señor, ¿usted cómo se llama usted? Yo. ¿Cómo? ¿Azul? Bueno, señor Azul. Azul. Mira, Azul. Azul, no, no, no. Abdul, Abdul. Bueno, yo te voy a llamar Azul, ¿vale? A ver, vamos a ir a visitar a un primo nuestro. Si usted aprecia su vida, haga lo que nosotros digamos, ¿vale? Si no, pues, bueno, tendremos serios problemas. Ay, Dios mío. Tengo miedo, eh. ¿Ves esa foto? Me quitan la multa ahora mismo. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Bueno, me quitan la multa, un puñetazo. Esperate, voy a robarle el Manolo. No dejes de juntar a Paco. No, ¿os habéis tirado todos? No, no, no. Espérate que estoy... La has cagado, la policía está en camino. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque te has movido. No me he movido, bro. Va, da igual, vámonos. Vamos a atacar otro. Mira, que le vamos a enseñar a otro primo, no se preocupe. ¿Dónde está? ¿Dónde hay otro Paco? La azulinera en la azulinera. ¿Tú qué, Pepi? Eh, señor policía, ¿esto es usted como se llamaba? Azul. Azul. Vale, de acuerdo. Ah, pero ¿Azul qué más? Están negros. ¿Cómo? ¿Qué ha dicho? Eh, ¿Ultraples ha subido a ese bulo? Demasiado caballero. ¿Le puedo pegar un tiro ahora mismo? No sé si se lo sube. ¿Eh? ¿Qué es lo que le enseño en la universidad? Está aquí con estos y no tenemos ni para quitar esposa ni nada, ¿sabes? ¿En serio? Eh, ¿dónde está el otro de este para robar? No tengo ni idea. Eh... Es que antes estaba... Era el que está tirando hacia Morrison. Está el coche de policía ahí, loco. ¿Sí? Lo opino yo. Oye, espérate, espérate. Oye, una pregunta. ¿Tenéis algo dentro del coche de poli? Vamos a tener. Vale, pues ahora me vas a comprar unos cuantos pinchos. Dios mío, con los pichos, eh. Me gustan mucho los pinchos. Y no quiero... Caballero, a mí me gustan otras cosas. Hay otro coche de poli ahí, bro, tío. Hay un coche de poli ahí, tío. No, tío. Es otro poli, es otro poli, creo. Hay otro poli, hay otro poli, eh. Hay otro poli que va para allá, eh. ¿Vamos a por él? ¿Habéis visto a tu compañero? ¿Eso es que es otro compañero? No decías que eran los únicos. Me habréis mentido, ¿no? No, no. Pero, o sea, sacará DMT, Dios mío. Madre mía. ¿A dónde? Hostia, hostia, que está explotando. Vale. El mundo está explotando. The fuck? Mejor no saber que el coche este parece que vale mucho, eh. ¿Cuánto valen los pinchos? Eh... Fuera mismo no lo sé. Me vas a comprar 20 pinchos. 20. Me compro 10. Venga, va, pues 10. No quiero tonterías, eh. Me cago en la leche. No quiero tonterías, eh. No, 10 no, que damos la suerte. Me compras 13. Venga, tira pa'lante. 13. ¿Qué haces? 13. 13, te escupo, te pego el coronavirus, eh. Te pego el coronavirus que no se entra con tonterías el chino este de mierda. ¿Verdad, eh? Te escupo en el ojo. Carga, carga los escupitajos, chino. Carga los escupitajos. Ahí está cargado. Eso es como una escopeta. Como hagas tonterías, es que te reviento, eh. Es que te reviento. Aquilo. Ahí va. Abreme la puertecita esta. Que esta puertecita me la puede abrir. ¿Me das el dinero o lo saco yo? Sácalo tú. Hombre, siempre te lo tengo que ir a yo. O déjeme saca. Chino, vigila el coche. A ver si va a venir un tío que no lo quiera robar. Creo que con esto no lo vale. Ahí. Muy bien, muy bien. Poquito a poco, eh. Poquito a poco. Poquito a poco. Caminando, poquito a poco. Por toda la comisaría. No, no hace falta. Ya la he visto. Uy. ¿Entonces eso que tiene antecedentes? No, que antecedentes no. ¿Entonces cómo la conoces? Porque he venido más veces. ¿A qué será el caballero? ¿A qué será? Venga, esos pichitos rápidos. A ver. Como compras una pipa te disparo, eh. En todo el cabolo, eh. Te disparo. Ya está. ¿Dónde los tío? Aquí, en el suelo, aquí. ¿A qué arma? Que yo no tengo ni arma. ¡Uh! Pero cuántos pichitos. Pero que hagas, así no. No, no. Está normal. No, no se han puesto. A ver, mira, a tú. Me alejo un poco, igual. Vale, vale, vale. Que te detles, eh. Si no me lo cargo. Me ha dado diez. Díselo. Me conformo con estos. Eh, señor. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Eh, no quiero tonterías. Ponte ahí al final de la sala. No quiero tonterías, eh. Ten cuidado, eh. Estás solo. Ya, tranquilo, tranquilo. Que no me caben más. Llevo el inventario lleno, bro. Voy a dejar una señal del tráfico. Es que el coche está abierto, tío. Venga, va. ¿Es de la policía? Sí, el gasto es de la policía. Venga. Es saliendo poquito a poco. Que nos volvemos al bar. ¿Al bar? Vamos a tomar una birra. Correcto, una birrita. A mí me gusta. Me invitarán. Vamos a tomar un té con tortas. Vamos a tomar. Con tortas. Yo pongo las tortas. Claro, me tomáis. Adivina quién pon el té. Adivina quién pon el té. El coronavirus pon el té. Entonces no me lo veo. Ni entro al bar. Qué marano. Vamos, que no tengo todo el día. Venga, ahora rapidito. Venga, rapidito. Rapidito que no tenemos todo el día. Venga. ¿Cómo vais ahí, chicos? Bien. He tenido que matar a un pavo que ha salido corriendo. Ha decidido... Perfecto, Nefa. Muy bien hecho. Ha decidido que un tío con 9p no es suficientemente peligroso. No es suficientemente peligroso. ¿Qué le hemos hecho nosotros? Hummer, pues me habéis hecho muchas cosas, la verdad. A ver, a ver. Cuénteme, cuénteme. Si me pongo aquí a contar, no acabo con las cosas que me habéis hecho. Entonces cuente. Es que, por ejemplo, tu amigo el vasco no nos ha parado por saco. Tengo pincho, pero tengo un montón de pincho. Ya le caché. Venga, buen dios. Ya verás luego. Aló. Venga, va. Baja antes del coche. Venga. Véntete para dentro del bar. Aparece la policía secreta. Sí, la policía secreta. Yo sé que soy secreta. Te voy a contar un secreto por adentro. Te voy a contar un secreto. Ahí, ahí. Mejor me quedo fuera, eh. No, no. Pa' dentro, venga. Es que allí pa' dentro. Te voy a dar una... Te voy a dar una pastilla de jabón. Ahí está. Muy bien, Chino. Bien hecho. Te voy a dar una pastilla de jabón y la vas a tener que recoger. Diga, diga. Que yo lo escucho. Tenemos pinchos, eh, tío. Tenemos señales. Tenemos pinchos. Tenemos 10 pinchos, tú, tío. 10 cadenas de clavos, tú, tío. A ver, agentes, no se preocupen. No se preocupen que todo va a salir bien. Exacto. Todo va a salir perfectamente, ¿vale? Y si no hacen ustedes nada malo, pues aquí no voy a tener que dispararos en toda la cabeza, ¿vale? Entonces vais a sobrevivir todos, ¿vale? Tú te puedes ir con tu mamaguita a llorar entre sus piernas y tú con tu hermanita. Si veis a un tío con un chaleco naranja, a un tío con un gorro mexicano, matad a los delitos antes. ¿Por qué? Porque estaban intentando robar antes el Lambo. ¿En serio? Yo estoy vigilando por aquí fuera. Agentes, ¿una pregunta? Diga. ¿Cuánto cree que vale la vida de estos pobres inocentes que hay aquí? No sé, pero no ha venido a negociar porque eso estamos nosotros dos. Ah, no, pero yo antes he visto a esta policía antes, eh. Sí, hemos visto a otro, eh. Ahí, pues lo señaláis. Pero... ¿Sabéis eso? Eso esperemos, que no venga. Por eso... Nadie va a venir a negociar si tenéis a los dos. Por eso vamos a negociar con vosotros. Venga, va. Es verdad, es verdad. A ver, espérate. A ver, tú cierra la boca que se me oye a mí. Eh... Oye, macho, qué botón. A ver. Que aparte tampoco. Mira, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa. Vale, a ver, espérate. A ti que se te ve con más luces. No, con más luces... Yo se los digo que esto está mal de principio a fin, pero bueno. Pero alguien te ha preguntado, esa es la pregunta. ¿Alguien te ha preguntado la verdad que no? Pues ya está, venga, a ver. ¿Usted está diciendo que nuestro trabajo está mal hecho? Venga, está usted desesposado. Haga a ver como que... Mira, ves ahí a coger el coche y ven aquí como si vienes ya del principio, ¿vale? Y nos dice... Y nos dice, vamos a pedir un rescate, ¿vale? Venga, va. Nosotros... Nosotros como si no tuviésemos, ¿vale? No te hemos visto, nosotros no te hemos visto, ¿vale? Tú ves ahí que tienes el coche ahí aparcado, ¿vale? Y te vienes. Venga, ves para allá. Eso sigue ahí explotando. Pero sin pistola, ¿eh? Se la he quitado, se la he quitado. Ah, perfecto, muy bien. Que tibos no tienen nada. Son veo mexicano, lo acabo de ver. Ahí viene, ahí viene. ¡Uy, la policía, chicos! ¡Viene la policía! ¡La poli, la poli! ¡Replegá, replegá! ¡Uy, que viene la policía! ¡Viene la policía! ¡Uy, aparcó! Señor, pero no aparca ahí, hombre. Si vas... Ahí, aparcame ahí. Ahí, perfecto. Ahí, bien, bien aparcado. Ahora me dice usted, salto a la policía, somos un montón. Hago así, ¿vale? Venga, va. No se mienten en negociaciones, ¿eh? Ahora me dices, ¿estáis rodeados? Deme, deme. Rodeados... Estáis porque no podéis ir por la puerta sin pisarme, pero bueno. ¿Estamos rodeados? ¿Qué dice usted? ¡Que estamos rodeados! ¡Tenemos un montón de bares! Venga, ahora tú me dices. Ahora tú me dices. Tú... Yo, yo, yo. Mira, yo negocio. A ver, tú quédate. A ver, vamos a hacerlo bien, tío, que esto no está saliendo bien. No me está gustando esta negociación, ¿eh? Y cuando no me gustan las cosas, disparo con el gatillo. Me vienes y dices, ¡Estáis rodeados! Eh... ¡Tenéis rehenes! ¡Devolved los rehenes y... ¡Saldréis con vida! Dime, dime eso. Eh... Hay que decir con vida de todas, todas. Pero quiero decirmelo. Oye... Espósalo, espósalo y sacamos al otro, que este no lo hace bien, tío. O sea... O sea... O sea... Este es un regalo. A ver cómo lo hace este. Cambio. Cambio. No me falles, eh. Cambio de policía. Ahí está. Quitadme este. Quitadme este. Venga, a ver cómo lo haces. Venga, va. Feel free. Feel free. Este es pavo, tío. Espérate. Quitadme este. Quitadme este. Aléjese la zona. Aléjese. Se me voy, se me voy. Venga, pues otro secuestrado. Jajajaja. Jajajaja. Yo me voy, dice, ¿sabe? Yo me voy. No, yo quería hacer eso, nada más. No. Esta es noche de... Que salga en la noche, que... Que salga en la noche, que... Noche... Vale, perdón. Esto es noche de chicas. Jajajaja. Yo la primera. Ya está del pijama. Venga, va. Joder. Así sí, joder. Así sí. Me cago en la leche. Aprende de tu amigo. Me cago en la leche. No tienes ni idea. Oye, agente. No nos hagan daño, por favor. Tenemos rehenes. Este es un radito. Otro parado más. Uy, señor agente. Tenemos rehenes. Queremos salir con vida. Hemos puesto en la puerta cuantos rehenes tenemos. Mira. Sí, hemos puesto en la puerta. ¿Sabes? 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 Se ven abajo. Queremos 200.000 euros por la vida de los rehenes. Son muchos, eh. A ver, ¿cuántos tenemos? Uno, dos, tres, cinco. Tenemos cinco rehenes. Dos millones queremos. Son muchos. No, no, no. Eso no puedo dar. Eso el ayuntamiento ni lo tiene. ¿Cómo? Que no lo tiene el ayuntamiento. Voy a tener que ir al ayuntamiento a ver si lo tiene o no. Me estoy poniendo nervioso. Me voy a cargar a alguno, eh. Me lo cargo. A mí no, a mí no. Tenemos. Mira. Uno, dos, tres, cuatro tenemos. Los cuatro. Y un agente, dile. Y un agente de la policía de la ley. De la policía de la ley. Jajaja. ¿Cuánto? ¿Cómo has dicho? 250.000 y tres segundos. ¿Cuánto? 500.000? Vale, 500.000. Perfecto. No, no, no. 250.000. ¿Cómo voy a 250? 500.000. 500.000. Vamos, vamos. 300.000. Vale, 400 y ni para ti ni para mí. 150. 450. 450. Perfecto. Venga. Me ha gustado. 475. Venga, 475. No, no, no. Sí, 475. Perfecto. Ahora por ese otro precio, 600. 250. ¿No serás el peor negociador del mundo? A ver, chaval. Tú no eres el peor negociador del planeta tierra, ¿no? A ver, un momento. Un momento. Un momento, un momento. Que creo que se le ha olvidado algo. A ver. Señor agente. Señor agente. Que estás solo. Que te podemos... ¿Sabes, no? 400.000, venga. Venga, 400.000. Perfecto. Venga. No sirve. Te voy a entregar los policías. Primero a policía, ¿vale? Te voy a entregar. Primero a policía te voy a entregar, ¿vale? Tengo que ir a recogerlo. ¿Cómo? Tengo que sacar el dinero. Ah, pues venga. Ves a recogerlo. Te esperamos aquí. Venga. No nos vamos a ir a ningún lado. Dile a tu otro compañero de afuera que guarden el arma. Haga un poco de cordón. Sí. Dile a todos tus compañeros que... No tomo nada. Solo tomo un coche. Que no me ibas a soltar, ya. ¿Quieres que te deje algún coche ahí? Te voy a dar dinero. Déjale el Corvette. Déjale un coche, Sebe. Déjale un coche. Déjale el Corvette. El Lambo. El Lambo. Se lo pongo ahí en tu medio. Déjale el Lambo para que vaya comisario. Le dejo el Lambo para que vaya comisaría. Joder, aún es que dan a tres tíos aquí dentro. Me estoy haciendo pis. Pues... Pues te meas encima. No. O aquí en la boca. Pero es que, chaval, ¿tú para qué vienes aquí? Tú no serás especialico, ¿no? Eso quería una cerveza, amigo, nada más. Pues mira, una cerveza. Te vas a tomar tres cervezas hoy. Tío, qué liada, macho. Madre de Dios, tío. No nos pasa a nosotros que secuestramos los dos únicos polis que hay, tío. Mira el poli con el Lambo. El poli con el Lambo, tío. Ha hecho guardeo el poli con el Lambo y que no ejerce. No olvidemos que aún tenemos aquí. Chicos, ¿sabes qué podemos hacer, chicos? Para cuando seamos policías nosotros, podemos practicar. Mira, ya verás. Ven. A pesar, sal. Ya verás como yo me pongo, eh. Ya verás, ya verás. Atención, le habla a la policía. Están ustedes rodeados. ¿Qué dice? Están ustedes rodeados. Por delante, por atrás y por el centro. Tranquilo, agente, tranquilo. Podemos negociar. Podemos llegar a un acuerdo. Venga, vamos a negociar. Tenemos un chino que tiene la enfermedad. Si no quiere usted que se contagie por toda la ciudad... El chino es un mierdón de... Perdón, señor agente, ¿ya está usted aquí? Venga, estábamos practicando. Suélteme a los rehenes. Uy, qué bonito. Qué majo que es, es increíble. ¿Cómo vino por la vida de los demás? Buena idea ha tenido, eh. Pues el primero dinero, ¿no? Primero el dinero. ¿Después te explotas el Kaku? No, tú me digas. Vale, te... ¿Están haciendo las tracas de Valencia ahí o qué? No, macho. No. Los ruso ya no vienen a conquistar. Las tracas de Valencia, hermano. No te preocupes. Bueno, a ver. Primero te vamos a hacer... ¿Cuál es el Kaku? Yo, aquí. A ver, este mismo. Ese lleva más rato. Este mismo que se está lameando. Ay, por fin puedo irme. Este es uno, ¿vale? Venga, ahora quiero el dinero. Muy majo. Ahora quiero el dinero. Venga, rapidito. Ahí tienes uno de buena fe. Ven, acércase. Estoy yo avisando a la gente que no entre. Vaya ahí. Quiero el dinerito contante y segante. Y ahora te doy el rostro. Le podemos decir que queremos que se lo lleven el coche. Y cuando se lo lleven el coche, caja pum. En la comisaría, en la comisaría corrupto. Venga, ahí te doy el demás. Venga, llévatelos. Llévatelos, que no quiero que se muera aquí nadie. Ese otro. Que me ha dado 400.000, tío. ¿En serio? ¿En serio? ¿Dónde vas haciendo? Soy libre. Soy libre. ¿Y esto, tío? ¿Y esto de aquí? Que está sin esposas, tío, macho. Ese se lo estaba antes. Ese no habla, ese no habla. Bueno, salpa afuera ya. Salpa afuera ya, chaval. Salpa afuera. No, no, no hace caso a nada. Bueno, quédate aquí si quieres. Salpa afuera. Vale, pues aquí te queda. Pídete una cervecita para mí. Salud. ¿Quién se ha ido corriendo? El otro padre. Claro, irá por otro coche para poderse llevar los rehenes. Bueno, ahora quiero 5 segundos para poder huir. ¿Con qué van a negociar con eso? ¿Qué? Con el que nos queda. Vamos a ver. Que me negocien los 5 segundos o te meto un tiro. ¿Te ha quedado claro? Vale, vale. Ahora negociamos con su vida. Rápido, rápido, pase rápido. Venga. 3 segundos. 5 segundos desde que cojo el coche, ¿vale? Sin pinchos, ¿vale? Sin pinchos ni persecución. 5 segundos y 50% de lo que le he dado. Vale, vale. ¿Cómo dices? 5 segundos y le dejo que me meta la pina por el culo. Joder, chico. Venga, mierda un negociador que está hecho usted, agente. Usted no tendrá el don de la palabra, por un caso. Hombre. Cacu. Luego la policía os quita a la esposa, no os preocupéis. Venga. Esto es muy surrealista, eh, tío. ¿Qué está pasando? Ay, perdón. Perdón, le he dado sin querer. Perdón, ha sido sin querer. Mételos en el coche y llévatelos. Y mientras te los llevas, nosotros subimos. ¿Qué te parece? Ay, Dios mío. Un buen trato. Estoy paralizado, por favor. Venga, llévatelos. Soy libre. Venga, llévatelos. Ahí sí, muy bien. Llévatelos a la comisaría, muy bien. Así. Y mientras te los llevas, falta uno. Pero ese uno es que no se quiere mover. Tranquilo que se lo vas a encontrar. Venga, llévatelos a la comisaría y luego ya si eso ya... Venga, va. Recuerda cantarle una canción y luego lo llevas. 5 segundos, sin bombas y... Ay, digo, sin pinches, perdón. Madre mía, madre mía, que da bien, bro. Espérate que se paren, eh, Kakú, sobre todo. Espérate que se paren, eh. Lo mejor de esto es que se ha ido cantando. ¿Qué bien es mono? ¿La comisaría? Sí, sí, sí. Venga, va, va. Vale, vale. ¿Tú nos han pirao? ¿En serio? ¿Se ha tan tan fácil? Sí, sí, sí. No sé. Es el peor poli de la historia. El peor. Vamos a la comisaría. Vamos a la comisaría. El peor todo. El peor secuestro de la historia. Espérate con la historia. Madre mía. Es que ni ha tragado al final. Sabes simplemente negociar. Hemos metido como 7 personas ahí adentro. Hemos sacado 400.000. Madre mía. Se están metiendo en el parking, eh. Vale, vale. Cuando esté parado, me avisa, ¿vale? Está parado, eh. Pero... Está parado... No, no, está moviéndose. Espérate, espérate. Cuando se pare... Vale. 3, 2, 1... Explota, explota, explota. No. 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 ¡No! ¡No! Otro poli cogiendo el dinero de los demás, ¿eh? Es que no puede ser. Ha subido hasta arriba el coche. ¡Un duro día de trabajo! ¡De fácil explotar, epa! Y justo me ha tapado la cámara la explosión, ¡me cago en la fecha, tío! ¡Los árboles, los árboles! ¡Los árboles de mierda, tío! Bienvenido a un día normal en nuestra vida. Hostia, ¿os ha gustado la explosión, chicos? La embolación última ha sido completamente innecesaria. ¿Qué es eso? ¡Halo, pal, pal, pal! ¿Podríamos ir a Manolo a ver si lo podemos robar ya? Le robamos las pistolas, el dinero, le atracamos, le bloqueamos. ¿De encima? Ay, Dios mío. ¿Cómo fabricar tu propio robo? ¿Ojo? ¿No ves que está blindado? ¡Que ya bajo, coño! Yo me piro mejor. Yo me piro mejor, tío. ¿Nos bajamos todos a la vez con armas y atracamos a los que están atracando? No, 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 no quiero perder el dinero, que llevo 400 mil encima. Uf, es que mucho. Está disparándole todo y dice, no ves que está blindado, espérate a caer abajo, dice eso. Vámonos a casa mejor. A guardar el dinerito. Se escucha, a la guapa, ¡pua! ¡Jajajaja! Yo me imagino al poli, en plan, pegándole cabezazos a la pantalla y diciendo, no puede. ¿Qué me dice el tío? Tranquilo, cara, te doy ayuda psicológica, no sé qué, no sé cuál. ¡Jajajaja! Solo ayuda psicológica. Bueno, hermanos, espero que os haya gustado un montonazo el vídeo de hoy. Yo, sinceramente, me lo he pasado súper bien. Además, me lo he grabado súper rápido, tío, porque se ha ido todo súper grabado. Espero que os haya gustado un montonazo el vídeo de hoy, si os haya gustado y si os ha gustado, y si os ha gustado y si queréis más, dadle un súper like, no os olvidéis de suscribiros al canal, dadle a la campanita para estar notificados de todo lo que sube, nada más que tenéis un pesazo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós!